el poder compartir con ustedes esta tarde de trabajo. En primer lugar, quiero decirles que estamos trayendo para la comunidad regional de Tercero Arriba el certificado de obra para la construcción y financiamiento de la planta de residuos sólidos urbanos por un monto total de 17.743.712 pesos. Y hoy se entrega el 40% correspondiente a la primera etapa. Es decir que hoy estamos entregando un monto de 7.097.485 pesos. De la misma manera, estamos trayendo hoy un cheque por la suma de pesos 500.000 en concepto de pago para la obra Control Escurrimiento de la Cuenca Hernando Primera Etapa, que también lo tenemos aquí. Como ustedes saben, la planta de clasificación, procesamiento, tratamiento y disposición de residuos sólidos urbanos de río Tercero, consiste en la construcción de una planta y la disposición final de aquellos que no pueden ser reciclados ni reintroducidos en el circuito habitual de comercialización. Con este nuevo emprendimiento se pretende lograr una solución integral desde el punto de vista ambiental adecuada a la realidad de la disposición final de los residuos. Esto va a generar puestos de trabajo, mayor economía en los municipios, al disminuir los costos de la disposición final de los residuos, al tratarlos mancomunadamente con las localidades de todo el departamento. Va a terminar con los problemas de los basurales a cielo abierto, de los incendios que muchas veces se originan en los depósitos de basura. Esto va a mejorar la calidad ambiental de la región, va a disminuir el riesgo de contraer enfermedades y va a producir una gran reducción de la contaminación del suelo y el agua, que tanto debemos cuidar para los próximos años. En lo que hace a la obra control de escurrimientos de la cuenca Hernando, la primera etapa, se ubica en el sector norte de la cuenca de aporte del Arroyo Tegua. Tiene una superficie de casi 52 mil hectáreas y esta obra consiste en la recuperación y puesta en funcionamiento de seis microembalses retardadores y la construcción de cuatro microembalses nuevos y mediante este sistema se pretenden controlar los escurrimientos superficiales, reduciendo eficazmente los caudales pico, a fin de evitar inundaciones aguas abajo, ordenar la red vial, rehabilitar la red ferroviaria y posteriormente poder realizar obras de control de cárcavas y reordenamiento de la red hídrica. En ambos temas, que son muy importantes para la región, todo lo que vamos a invertir tiene que complementarse con una cultura ambiental por parte en especial de nuestros productores agropecuarios. Gracias. Gracias.